Le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto y abrazar a mi compañero y amigo, el escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Ricardo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo va todo por allá? Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño, público memorioso. Y justamente aquí tengo al jefe de Enrique Krause, a Gabriel Zahí. Dice que el poder corrompe y ellos saben bastante bien de lo que están hablando porque tuvieron un poder, un poder incuestionable. El presidente López Obrador se refirió en la conferencia presidencial mañanera del día de hoy precisamente a otro de los tótems de Enrique Krause. Se refirió al peruano, que no quiere ser peruano sino español, Mario Vargas Llosa, que en algún momento pues se enfrentó críticamente al poder, al poder aquí en México. Le dijo en su cara a Octavio Paz que este sistema del PRI era una dictadura perfecta. Pero de ese Mario Vargas Llosa ya no queda absolutamente nada. Y Enrique Krause, como bien apuntaste, mi querido Toño, pues no es más que el hijo de Moisés Krause, un personaje que siempre tuvo unos tentáculos muy, muy pulposos y bien metidos en los negocios. Estaba casado con Helen Krause y Helen, bueno, siempre tuvo ese afán farandulero. Ahí están las manos de Helen Krause en el suelo, en la Plaza de las Estrellas, al norte de la Ciudad de México, para quien dude. No, Sevilla, es que no tienes los datos duros ahí de que la mamá de Enrique Krause quería ser farandulera. No quería ser farandulera, era farandulera, no le dio el talento para tal cosa y bueno, se conformó simple y sencillamente con hacer entrevistas. De eso la gente no quiere hablar porque el señor Enrique Krause, en cuanto critican a su familia, pues bueno, como no es la familia del presidente López Obrador, entonces se emprende una campaña de desprestigio y de odio en contra de sus críticos. Pero afortunadamente a nosotros, mi querido Toño, iba yo a decir que nos lo pasamos por el arco del triunfo, pero a lo mejor es muy temprano para una afirmación semejante. Exactamente, imagínate pasarte por el arco del triunfo a alguien como Krause o a su otro junior. Todos estos son juniors y a mí me da la impresión de que es una circunstancia que desafortunadamente se viene repitiendo y repitiendo. En algunos casos sí llega a haber genialidad en alguno de los primeros personajes, en alguno de los patearcas. Es el caso, por ejemplo, de Héctor Suárez, que por supuesto que podemos reconocer su genialidad en el histrionismo, en la comedia. No así con su junior, que pues es un tipo que evidentemente tiene serios problemas psicológicos, que no, 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 pues vamos, todo lo que tiene es gracias a su nombre, no a su apellido, pero pues es un verdadero perderosillo por ahí. Es también el caso de un Arnaldo Córdoba y Lorenzo Córdoba, el gran Arnaldo Córdoba, la doctora Nado Córdoba, que pues es estudiado por muchos en la sociología, en el derecho, en la ciencia política y cuyo hijo resultó ser un remedio y artífice de los conservadores. Pero están los casos más infames, como el que mencionas, ¿no? Tenemos a un personaje con dinero llamado Moisés Krause, su esposa, que comienza en esta dinastía, de la que se originan varios juniors, como Enrique Krause, ahora como León Krause, a quien tú varias veces nos has exhibido cómo es que hasta le escriben sus columnas y etcétera. O bien los Loret de Mola, el abuelo Loret de Mola, fue un gobernador ahí muy cuestionable de Yucatán, el hijo Rafael Loret de Mola, un junior al que desde chiquillo, bueno, desde los veintitantos años, le dieron una columna taurina, imagínate, tuvo esa edad, al que le dieron también una candidatura para la presidencia municipal de Mérida como al clavadista Rommel Pacheco. Y bueno, pues a su retoño, otro junior, que se ha convertido en una de las figuras más claras de lo que no se debe de hacer en el periodismo, o los Ferris, ¿no? La familia Ferris, junior tras junior. Cosa que creo, mi querido Ricardo, estamos, pero mire, ya enfermos, ya enfermos los mexicanos de este tipo de circunstancias. Estamos completamente ya asqueados, y lo planteaba el presidente López Obrador en la mañana, asqueados de estos personajes. ¿Y por qué estamos asqueados de estos personajes? Bueno, no es de hoy, no es de este sexenio. Hemos padecido a toda esta rufla de mentirosos durante sexenios, durante decenios. Hay que recordar que Enrique Krause ya salía en Televisa cuando era el cargador de la maleta oficial de Octavio Paz. Ya salía por ahí, le daban algunos papelitos secundarios. Era el moderador, precisamente en las mesas donde aparecía Octavio Paz. Prácticamente en todas las mesas donde aparecía su ídolo, Octavio Paz, ahí estaba Enrique Krause, no para aportar ninguna idea, no para aportar ningún tipo de comentario sobresaliente, sino simple y sencillamente para adular. Y fue justamente el caso, Toño, cuando se reunieron ahí en el foro de Televisa, donde Mario Vargas Llosa precisamente le hace el planteamiento a Octavio Paz, que está enojadísimo, está indignadísimo. Se soba la mandíbula enojado con el entonces peruano, el entonces Vargas Llosa, que todavía escribía de manera muy pujante, muy potente, muy crítica, pero que desafortunadamente le llegaron al precio. Enrique Krause, si hubiera que buscar la genealogía de los hombres y de las mujeres sobresalientes en la intelectualidad mexicana, yo creo que encontraríamos un vacío en la familia de Enrique Krause. No fue sobresaliente ni su papá, ni su abuelo, ni su familia. Bueno, vamos ahí, pongamos nada más a tres generaciones. Imagínese usted, está Moisés Krause, Enrique Krause y el más chavo de todos, el libretista de la serie Luis Miguel de Netflix, que es Danielito Krause. Entonces, ahí no hay forma de que sobresalga ninguno de estos personajes. El caso del adulador León Krause, pues es nefasto. Desafortunadamente, pues en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, mi querido Toño, tú lo sabrás mejor que yo, cobijan a cualquier mentiroso hijo de vecina y lo catapultan como el gran comunicador. Y ese ha sido el caso de León Krause, que de confirmarse la información que el presidente López Obrador compartía el día de ayer y estaría ganando cinco millones de pesos mensuales. Pues esa es una auténtica mentada de madre para los periodistas, no solamente los independientes, sino todos los periodistas, hombres y mujeres de este país que vivimos prácticamente a salto de mata. No lo envidiamos para nada. Al contrario, nos da pena porque este señor va siempre en pos del dinero, pero desafortunada genealogía que tiene este sujeto. Hay personajes que se han tenido una buena genealogía, mi querido Toño. Por ejemplo, el caso de Jesús Silva Gerson, me refiero al abuelo, porque el político prista, el apodado diamante negro y el nieto, son una auténtica vergüenza. Y podemos disentir de muchas ideas de Jesús Reyes Heroles, el auténtico, pero disentimos completamente de sus herederos, el finado Jesús Reyes Heroles Garza y este señor que publica ahí un entrefilete y una porquería en el Pasquín Excelsior. En fin, se podría discutir y creo que se tiene que discutir ampliamente sobre ese caso. Estamos asqueados, estamos hasta el copete, en mi caso, hasta el copete de hueso de escuchar a estos mentirosos, a estos mezquinos. Decíamos hace unos días que justamente se están abriendo posibilidades muy importantes en las plataformas que también tienen que enfrentar, mi querido Toño, hay que decirlo, pues a los negocios corporativos, porque lo que es Facebook, YouTube, Twitter, no crea usted que están del lado de la izquierda, ¿no? Nada más alejado de esa realidad. Al contrario, los machuchones están moviendo los hilos, ¿para qué? Para que plataformas como esta, para que plataformas independientes no salgan adelante en su trabajo editorial. Pero afortunadamente, mi querido Toño, hay gente que está muy consciente, gente que está politizada, gente que está informada y que está apoyando estos esfuerzos informativos. Decías que aquí en el extranjero ensalzan mucho este tipo de personalidades, efectivamente, siempre y cuando sean de la etnia caucásica. Mientras sean blanquitos, claro que sí, como León Krause, como Jorge Ramos, quien pues dan a Gais un milloncito de dólares al mes, no imagínate lo que es ganar un millón de dólares. Pero bueno, ¿qué te parece, querido Ricardo, que nos vamos de indignación a una peor? Y le pido al equipo que nos grabe. Hace unos momentos, en las noticias más importantes, exhibíamos cómo es que este tipejo, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, absuelve a un sujeto que abusó sexualmente de una niña de cuatro años. Todo, vamos, no el hecho, pero la determinación de este tipo fue grabada. Es un juez del Estado de México que da a conocer esta infamia, basándose, haciendo esta determinación, asegurando que no se pudo acreditar de ninguna forma el lugar, ni el momento, ni el tiempo, ni el espacio. Es decir, como la niña de cuatro años que fue víctima de un abuso sexual no pudo determinar dónde fue abusada o la hora en la que fue abusada, a pesar de que sí se pudo acreditar que sufrió de tocamientos, que sufrió de un abuso sexual, pues determina este tipejo que el abusador, el responsable, salga libre, sea absuelto de su crimen espantoso, de su delito. Así lo hace el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela. Le digo, estoy buscando, bueno, se lo va a decir Ricardo, él hace esta determinación ahí en el Estado de México y creo que pues tú tienes más información al respecto, ¿no, Ricardo? Así es, mi querido Toño. Y bueno, de entrada un calificativo. Yo sé que esto en el periodismo no entra, pero bueno, vamos a ampararnos en los géneros periodísticos y en el género de opinión sí que cabe. Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela es una basura. Se lo digo con todas sus letras, el poder judicial en el que están parados está podrido igual que él y sabemos que ahí en ese poder se gastan los recursos del pueblo a manos llenas. Eso lo sabemos, pero no es solo la corrupción rampante lo que tiene podrido ese poder, Toño. No, hay más, mucho más. Desde hace tiempo los jueces, los magistrados, los ministros se dedican a solapar y a encubrir desafortunadamente a esta clase de delincuentes. Sí, son delincuentes y yo no sé qué es peor. El delincuente malnacido al que estos sujetos arropan, seguramente con mucho dinero por atrás, o estos sujetos que se visten de toga y hacen ese papelón. Y usted dirá, a ver Sevilla, entonces no se conforman con meterse de manera atascada dinero en sus arcas, los jueces, magistrados y ministros. No, porque a lo mejor usted recordará que aquí en este espacio hemos documentado con datos duros muchísima corrupción al Consejo de la Judicatura Federal, se han firmado acuerdos administrativos para pagar servicios de transportación de bienes inmuebles, 60 millones de pesos nada más por servicio de transportación de mudanzas. Pero no es solo eso. Está también lo corrupto del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que a mucha gente ya parece olvidársele desafortunadamente. ¿Se acuerda usted que este sindicato, que es cínico, que es descarado, se dedica a pedirle unos cuantos milloncitos al Poder Judicial para que sus agremiados disfruten de fiestas, de festejos, de torneos, de comilonas, sin preocuparse por los gastos? Pues ya le digo, no son solo las pachangas que esta gente disfruta a costa del erario, no son solo los seguros de vida millonarios, ni el festejo del Día del Servidor Público, ni la comilona que se preparan el Día del Artesano, porque te acordarás, mi querido Toño, que ahí también hay un Día del Artesano, y en su momento nos preguntamos ¿cuántos chingados ministros artesanos habrá? No. Bueno, desafortunadamente, el Poder Judicial tiene unos largos y pulposos brazos que todo lo corrompen, todo lo envician, todo lo pudren. Y ayer en redes sociales exhibieron a este juez del Estado de México que acaba usted de ver hace un momento que lo comentaba mi querido Toño, pues absolver a un agresor sexual, el agresor sexual de una menor. Y la crónica de los hechos, Toño, público memorioso, es absolutamente siniestra. Y le estoy hablando de que se trata de una niña de cuatro años y fue agredida sexualmente por su tío, pero su tío paterno, la propia madre de la pequeña, esta mujer que usted ha escuchado en el video, Victoria Figueiras, es la que ventila que el juez que absuelve el delito de abuso sexual del, digamos, del cuñado, pues se llama Alejandro. El sujeto abusador es Alejandro, pongámosle Alejandro N., un tipejo de 50 años. Entonces esto se lleva en las salas de juicio oral de barrientos. En fin, el miserable, de acuerdo con la dolorosa crónica que hace la madre de la niña, y usted la escuchó, agrede sexualmente a la menor. Y fíjate qué terrible y qué curiosas son las cosas, Toño, porque eso sucedió hace prácticamente dos años, casi exactos. ¿Por qué? Porque se difunde un 26 de febrero de 2024, o sea, el día de ayer, este video, pero el proceso inicia el 26 de febrero de 2022, cuando la menor es agredida sexualmente. Ahora, se está hablando de que probablemente hubo dinero ahí de por medio. Fíjese, yo soy muy mal pensado. ¿Por qué? Porque esto ocurrió en la casa del tío, en la casa del chingado tío. Pero el tío, no crea usted que vivía en una vecindad de aquí, de la Ramos Millán. No, él vivía en una zona exclusiva, la zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza. Entonces, fue en una residencia donde ese señor Alejandro N., llamémosle, pues, habría abusado de la menor que se quedó bajo su cuidado cuando no estaba su hermano, su padre. ¿Qué cabeza, qué miseria debe anidarse en el corazón de un sujeto así para que pueda tentar de esta manera? En fin, han pasado tantas cosas, mi querido Toño, que uno se queda prácticamente anonadado ante esta clase de videos. No vemos al sujeto, este juez, determinando la libertad de este agresor. Usted ya escuchó al miserable juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, que yo se lo digo y se lo sostengo, es una auténtica basura, se equivoca, dice que lo da por culpable, después dice que no, que se equivoca, y viene con una serie de términos barrocos. El poder judicial está podrido. En marzo del año pasado hubo un juez que liberó a miembros de los escorpiones tras el asesinato de seis mujeres. ¿Dónde ocurrió eso? En el poder judicial. Los liberaron allá en Guanajuato. El 11 de noviembre del año pasado, otro juez federal otorgó un amparo para retirar la medida cautelar de prisión preventiva a un sujeto, Jorge Antonio N., porque es uno de los tres policías ministeriales implicados en la detención y tortura de un agente vinculado a la fiscalía de Morelos. Entonces, ¿qué está sucediendo en el poder judicial? ¿Están fabricando delitos en contra de personas inocentes, pero están abriéndole la puerta de par en par a los auténticos criminales? Esto es algo que ya no se puede tolerar. Y hacemos muy bien las personas de a pie en levantar la voz. Entonces, ¿qué ha afortunado en este caso que haya esta clase de telefonitos, esta clase de artefactos? Ya no se necesitan las cámaras, esas cámaras pomposas de televisión azteca, de televisa, de imagen. No, un teléfono celular puede hacer la diferencia. Y entonces la gente está filmando, está tomando documento videográfico en este tipo de casos. Qué bueno que este personaje sea exhibido, pero lo mejor de todo sería que se impulsara esta reforma al poder judicial. Las cosas ya no pueden continuar de esa manera, de esa manera tan corrupta en que se están expresando a través de estos fallos en el poder judicial, mi querido Toño. Está completamente emponzoñado. Y fíjate que ayer estaba leyendo muchos de los mensajes de la serie de videos que salieron de este tipejo del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, de quien concuerdo, querido Ricardo, no es más que una basura humana. Eso es lo que es, es basura. Había, como siempre, una cantidad exorbitante de leguleyos ahí justificando las acciones de este tipejo. Son los mismos que están convencidos en que la ley siempre tiene que estar por encima de la justicia, con los que me he dado un round varias veces con este tipo de planteamientos y que, bueno, desafortunadamente así fueron educados, si se le puede llamar así, así fueron adiestrados, es mejor decirlo así, así fueron adiestrados en sus universidades a pensar siempre en dura lex, la ley es la ley, pero es la ley, circunstancias del estilo, cuando efectivamente pues tendríamos que ver siempre por lo que es correcto, por el llamado derecho natural incluso, hemos como humanidad muchas veces caído en serias problemáticas debido a leyes inventadas por personajes como estos. Ahí están las leyes Jim Crow en el sur de los Estados Unidos que, bueno, provocaron una segregación asquerosa durante mucho tiempo y muchísimos problemas. Ahí están las leyes del apartheid, tanto en Sudáfrica en su momento como ahora, en toda la región de Israel y Palestina. Ahí están las leyes que nunca han funcionado, que siempre han sido una circunstancia muy, muy cuestionable y que tiene que ser exhibida. Y veía cómo es que se le justifica, se justifica lo injustificable, Ricardo, el hecho de que este tipejo haya tenido esta determinación de absolver al abusador sexual de una niña de cuatro años por una circunstancia verdaderamente indignante como es que la niña no pudo determinar el lugar ni la hora. Simple y sencillamente para oponerse al gobierno de López Obrador, para oponerse a una iniciativa que reza en cuanto a la reforma al Poder Judicial. A ese nivel llega su infamia, su nivel nefario, de este tipo de, su abyección, a ese nivel llega la abyección de este tipo de sujetos que, híjole, pues terminan siempre siendo pues exhibidos y serán olvidados por la historia. Y si me lo permites, le voy a pedir al equipo que nos grabe para hablar de otros que también están pues llegando al basurero de la historia. Hoy el presidente López Obrador habló de cómo es que hay una verdadera, un verdadero atrudimiento, una verdadera manipulación mediática específicamente en la Ciudad de México. Y es verdadero, uno va a la Ciudad de México si se sube al taxi, al Uber, en algunos autobuses, en algunos negocios, está escuchando la radio, la televisión que tienen puesta ahí y en todas partes es satanizar a todo lo que huela a López Obrador. No sorprende que hoy se diera a conocer que en cuanto a las encuestas de aprobación a López Obrador, los dos estados en los que tienen peores calificaciones, que estamos hablando aparte del 68-67%, que todo es muy bueno. 68-67% son aguascalientes como el peor y seguido está por la Ciudad de México. Imagínese usted la Ciudad de México. Y esto, dice el presidente, bueno, pues se debe a que han aturdido en todo esto Sergio Sarmiento, Ciro Gómez Leiva, el pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por la serie de montajes que él mismo ha aceptado, López Dóriga, Pepe Cárdenas, etcétera, 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 querido Ricardo. Sí, y fíjate que todo va desafortunadamente de la mano y hay personajes abyectos entre los cuales podríamos poner en la lista, en el número uno, a Sergio Sarmiento. Y lo pongo por encima incluso de Krause, incluso de Loret, incluso de todos estos otros personajes. ¿Por qué? Los otros son mentirosos, hacen montajes, no es nada bueno, al contrario, es sumamente pernicioso y ha engañado y ha manipulado al pueblo de México durante muchísimos años. ¿Pero por qué pongo a la cabeza a Sergio Sarmiento? Porque este sujeto se relaciona con el tema anterior. Este tipo de personajes, viles, putrefactos, en algún momento han defendido incluso las relaciones sexuales consensuadas entre un menor de edad y un adulto. Así lo ha expresado este mezquino, este enano intelectual, este soquete, en una columna tristemente célebre, en ese espacio llamado, titulado por él, Jaque Mate, que se publica en el norte, que se publica en el periódico Reforma. Entonces, este tipo de personajes a los que se les debería de quitar el micrófono, que deberían de ser repudiados y arrinconados por allá, en el olvido, no digo que se les arrojen jitomates ni nada de ese tipo de cosas, pero que se les relegue por allá. No tienen absolutamente nada que aportar cuando hacen una defensa de la pederastía. Así de plano. Este señor, y no me lo estoy inventando, ahí está la columna que este señor publicó y que está vigente. Está vigente porque así piensan muchos chingados pervertidos como él. A mí este tipo de cosas me indignan profundamente. Soy padre, soy tío, en fin, este tipo de cosas me indignan en general, no solamente por eso, sino porque no creo que deba existir este tipo de acciones sin que exista alguna consecuencia. Y cuando hay jilgueros y guacamayos dispuestos a todo para lavarle la cara a un poder judicial asqueroso y pernicioso, entonces las cosas están podridas. El periodismo corporativo tiene sus días contados. A lo mejor hoy usted se sube al microbus, se sube al camión, se sube a un taxi y escucha la radio. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estos amigos conductores no tienen otra opción. A lo mejor no tienen datos celulares porque algo tan simple como eso sobresale. Entonces, no tienen datos celulares y no pueden escuchar un podcast y no pueden escuchar sin censura a través de YouTube. Tal vez no pueden, pero están escuchando la gratis que es gratis la radio que es una concesión. Pero ahí en esos espacios concesionados están personajes sumamente perniciosos como Chumel Torres en Radio Fórmula, López Dóriga ahí mismo, Ruiz Gile en ese espacio, López Dóriga, están estos, este dúo de tarados de Eduardo Videgaray y el Estaca, no sé cómo se llame el tipejo, pero tienes toda la razón, Toño, están atacando y bombardeando, lanzando sus dardos pesíferos en todo momento contra todo lo que huela a López Obrador, contra la administración de este presidente que los ha exhibido, que les ha bajado sustancialmente el chayote y que precisamente por eso están llorando por la herida. ¿Usted cree que el drama que hace Ciro Gómez Leiva hoy ante Claudia Sheinbaum en su espacio en Radio Fórmula es gratuito? No, póngase usted atento, póngase usted al tiro, como decimos aquí en mi barrio. ¿Por qué? Porque Ciro Gómez Leiva ya está de adulador, Toño, está diciendo mi jefa de gobierno estuvo ahí, mi jefe de policía estuvo ahí. Él cree que adulando va a conseguir algo. No se nos olvide que Ciro Gómez Leiva iba a visitar al presidente López Obrador cuando vivía en su departamento allá en Copilco y Ciro Gómez Leiva vivía en Coyoacán. Él lo iba a visitar, a mí me tocó verlo, nadie me lo contó. Entonces, ¿qué quería Ciro Gómez Leiva? Dinero. ¿Qué era lo que quería? Chayote. Entonces, ahora que ya se va el presidente López Obrador y no alcanzó una buena relación porque es un corrupto de pacotilla, pues entonces está tratando de adular ahora a Claudia Sheinbaum en quien vislumbra a la próxima presidenta. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque estos personajes van a estar adulando a Claudia Sheinbaum, la van a estar invitando a sus espacios porque la consideran la indiscutible próxima presidenta de este país y van a querer llevar agua para su molino. Si Claudia Sheinbaum va a continuar la política de austeridad y de cerrarle la llave a estos personajes, entonces no hay ningún problema y yo creo que no lo va a ver, no creo que se vaya a dejar comprar ni sobornar por esta clase de adulaciones baratas, mi querido Toño. Así es, así es, la gente está muy atenta de lo que pasa, tanto que ahorita le vamos a dar un breaking news, ahorita ya tenemos en el deck de Sin Censura a la activista contra la desinformación digital, Julián Macías Tobar, que nos va a hablar de una circunstancia sobre los troll centers de Xochitl Galvez, pero la gente se da cuenta de esto, querido Ricardo. Y a mí, pues no me queda más que agradecerte siempre por estos análisis que haces aquí en Sin Censura, por los planteamientos tan fuertes, qué bueno que pudimos exhibir ese juez basura, qué bueno que podemos exhibir también a las basuras del periodismo y por eso te pido, si se le puede llamar así, claro está, que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño, público memorioso, sígame por favor en mis redes sociales en x arroba sevillacrítico en paralelo 24 MX, porque nos habían hackeado nuestro paralelo 24, ya tenemos paralelo 24 MX y está de rechupete, síguenos por ahí, por favor ahí, paralelo 24 punto MX, ahí síganos, estamos compartiendo información periodística que no quieren dar a conocer en la derecha, síganme por favor en Facebook y por supuesto aquí en la familia Sin Censura donde somos orgullosamente miembros, tenemos informativo hoy en los datos duros en punto de las 9 de la noche, te mando un fuerte abrazo mi querido Toño y estamos pendientes a la información. Un fuerte abrazo querido Ricardo Sevilla y lo tiene usted el escritor y periodista Ricardo Sevilla y el Sin Censura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!